Con toda la seriedad de un oscuro redactor de policiales, viene Gustavo Carabajal. ¿Cómo andás, Caraba? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Gustavo Carabajal, un oscuro redactor de la sección policiales del diario La Nación. Así me gusta cómo se presenta. Bueno, nosotros sacamos acá las copas que estábamos tomando porque sabemos que vos sos un poco más amigable que se te hacen las cosas con el café. Me afloja la lengua, como dice en el ambiente de lámpara. Entonces, Carola, con toda amabilidad, nos va a servir café. ¿Alguien más? ¿Quién va a querer? ¿Está calentito? Todo. Me vendría bien. Bueno, historia de expertos en fuga. Dos historias de expertos en fuga. Exactamente. Dos personajes del ambiente delictivo que no son muy conocidos, que no están en las cámaras o en las luces, como podía ser con la Garza Sosa. La Garza Sosa. Por el gordo, bueno. La Garza Sosa fue vecino mío, en el barrio La Cañada de Bernal. ¿Y qué tal? ¿No tuviste algún conflicto? No, jugaba al fútbol con el hermano de La Garza. No te peleaste, me imagino. No, no, con él. ¿Tiene apodo el hermano de La Garza? El Piru. El Piru. Jugamos en una canchita ahí en Boedo y Namuncurá, en el barrio La Cañada de Bernal. Y vos sabés que La Garza tenía una particularidad. Vivía en diagonal enfrente a la comisaría Quinta de Quilmes, que era la de La Cañada, ¿no? Pero, bueno, eso es historia que algún día contaré de mi pasado con esta gente del Bajo Mundo. Masado tu presente y tu futuro. Sí, sí, pero este pasado era de mi infancia, digamos, mucho tiempo atrás. Pero ahora, con personajes, sobre todo con uno de ellos, con quien... Era La Garzita en ese entonces. En esa época, no, ni siquiera llegaba a eso, era El Pato, directamente. No llegaba a La Garza porque, viste, La Garza tenía el pie en la rara. Sí, sí, claro. En ese momento todavía no lo mandaban al arco porque La Garza es un gran arquero, se jacta de ser un gran arquero de fútbol. Y ahora representa a jugadores de las inferiores, ¿no? Pero quien nos ocupa ahora es dos personajes que no están en las luces de todos y en el radar de mucha gente, como dirían ahora, con el GPS, porque ellos no son tan conocidos como La Garza, como El Gordo Valor. Uno de ellos quizás te suene más. Daniel Tractorcito Cabrera. Daniel Tractorcito Cabrera, me suena. Suena, pero... El Tractorcito me suena, sobre todo. De modales finos. De modales finos, eso es importante. Aunque parecía que se llevaba... Le decían Tractorcito porque parecía que se llevaba a todo el mundo por delante. Arrasaba con su presencia y sobre todo en los robos, ¿no? Acá lo vemos, una de las veces que perdió, perdió en la jerga significa caer. ¿Puso? Exactamente, caer. Porque a veces algunos ganan cuando roban y escapan, otras veces les toca perder cuando caen. ¿Eso lo usan los delincuentes o la policía? Lo usa más el delincuente. El delincuente. Dice, bueno, perdí y se entrega. Ah, mira. Y Tractorcito perdió varias veces. Pero también tiene un récord. Es el único delincuente en la historia del penal argentina que se escapó del penal de Devoto, de la cárcel de Villa Devoto y del departamento de policías con una particularidad. En ambas fugas siempre salió por la puerta principal. Siempre se escapó por la puerta principal. No le hizo falta saltar ningún muro, no le hizo falta golpear a nadie, disparar contra nadie. O sea, perdía pero remontaba las derrotas fácilmente, ¿no? Y con mucha clase. Con dignidad. Nunca por atrás, siempre por la puerta de adelante. Mirá, ¿y cómo fue? En el caso de la primera fuga importante fue la del penal de Villa Devoto. Se escapa un sábado a la tarde de junio del 98 por la sala de abogados. Se hace pasar por abogados y sale de la sala de abogados, después de reunirse con un grupo de abogados y de tomarlos como rehén, se escapa por la puerta principal, se hizo pasar por abogados. Pero nadie lo conocía, no lo tenía. Bueno, esto tiene un trasfondo, mi estimado Francisco. El trasfondo es que después él declara ante el juez Alberto Jorge Baños que le había pagado nada más y nada menos que 100 mil pesos dólares a un grupo de efectivos del Servicio de Penitenciario Federal para poder escaparse. Bueno, pero el hombre sí, se escapó y esa fuga le queda como una jineta o como una medalla que puede ostentar hoy en su lugar de detención una cárcel de Servicio de Penitenciario Guaralense. ¿Sabés quiénes eran los abogados? En aquella oportunidad... Los abogados de él. Del señor Tartorcito Cabrera. ¿Qué año? En el año 98. Uno lo mencionamos la semana pasada, el enano. ¿El enano? El enano que era el cabecilla de la banda de Erbanco Ríos. Y el otro, el otro, el otro era el doctor Alberto Vicio que ya falleció. La otra fuga que protagoniza Daniel Tartorcito Cabrera se concretó en el año 2000, en septiembre de 2000. Y el hombre se escapa por la puerta principal del Departamento Central de Policía. ¡No! Se escapa con dos paraguayos que estaban presos por el homicidio del ex vicepresidente de ese país, Luis María Argaña. Claro. Eso sí, cuando se escapó, este hombre, y esto lo ha declarado públicamente, este hombre, Tractorcito Cabrera, se toma un taxi. Y antes de subir al taxi, salió a dos policías que estaban ahí. Ah, un personaje. Antes que nada, soy educado, hijo. Ah, está bien. Soy educado. A un hombre con código. La policía no lo reconocieron. Perdón, Caraba, que vuelva sobre el tema. ¿Cómo se escapa? Se escapa porque él había sido recapturado después de aquella fuga por la sala de abogados del penal de Villa de Voto. Y va y hace la denuncia contra la gente del Servicio de Penitenciado Federal. En este hecho que te conté que estaba el enano, el abogado y el doctor Vicio. Entonces, de esa manera, logra salir del ámbito del Servicio de Penitenciado Federal. No podía estar en una cárcel bonaerense porque era candidato a escaparse y pide que lo trasladen al Departamento Central de Policía. Todos, menos los responsables de la Policía Federal Argentina, de ese entonces, sabían que Tractorcito Cabrera había arreglado su fuga. No podían parar. Mirá. Tractorcito Cabrera, que vivía en un departamento de Libertador y Sucre, muy lujoso, que para sus vecinos era un exitoso empresario, pero para la policía y la justicia era un ladrón de bancos y blindados, experto en fugas. Experto en fugas. Bueno, ¿y cómo está ahora? ¿Eh? ¿Y ahora? Ahora está detenido cumpliendo una condena de 27 años de prisión, pero en una cárcel donde no pueda escaparse, por favor. Si no me va a venir a buscar a mí. Muchachos, a ver. Si no me va a venir a buscar a mí. No, claro. Bueno, y hay otra que querías comparar. Sí, vamos a ver un personaje que integraba la banda del Gordo Valor, con quien tuve la oportunidad de hablar por teléfono, cuando te llamaban de la cárcel en teléfono público, Julio Enrique Pacheco. Julio Enrique Pacheco integraba la banda del Gordo Valor, y tiene otro curioso récord también de la historia criminal argentina. Es el único preso que se escapó dos veces del mismo penal, del de Villa de Voto. Julio Enrique Pacheco cobró notoriedad cuando se escapa con este hombre, con Luis el Gordo Valor. En septiembre de 1994, ellos se descuelgan con sábanas anudadas, como ellos habían hecho... Acá lo vemos, mirá. De fondo tenemos la filmación de esta fuga. Ahí uno empezó a conocer al Gordo Valor. Todos hablaban de Valor, pero nadie del Negro Pacheco. El Negro Pacheco es uno de los personajes que se escapa ahí vestido con una campaña. Atan las sábanas y hacen como el romance del cordón de seda, ¿no? Y así se escapa. Así se escapa del penal de Villa de Voto, se escapa con Emilio Nissen Rodríguez. ¿Y no había rejas ahí? Ellos también, mediante un generoso soborno a un integrante del staff de la cárcel, le habían facilitado las armas. Con esas armas llegan hasta el pañol donde pueden obtener estas sábanas y armar esta fuga. Así que el Negro Pacheco cae después de escaparse, de esta cárcel de Voto, cuando circulaba a toda velocidad en un arrenófuego y choca en una persecución policial. Vuelve al penal y ahí en junio del 98, junto con Tratorcito Cabrera y Gastón Maximiliano Noguera, se escapa y protagoniza esa fuga que te habías contado recién del penal de Voto. O sea que los dos... Sus caminos se cruzaron. Claro. También compartieron defensas. Hace unos años me llama Pacheco desde la cárcel. Ah, lo habían vuelto a... Y lo habían vuelto a... ¿Cómo es ese llamado? Te dice, le van a hablar, te avisan ahora, ¿no? Ahora te avisan. En aquel momento él me llamó al celular y me hizo una denuncia muy grave que hemos publicado acá en el diario, en La Nación, en su momento sobre la connivencia de efectivos de la policía bonaerense, más específicamente algunos jerarcas, integrantes de aquella maldita policía, con estas bandas, ¿no? Ellos decían que robaban en parte para la policía. Así que... Pero entonces te llamas y decís, ¿soy Pacheco? Soy Julio Pacheco. Soy Julio Pacheco y vos ya sabés quién es. Sí, sí, y sabía que me iba a llamar. Estaba esperando el llamado de él en cualquier momento. Y me hizo esta denuncia y en su momento la publicamos. O sea, él confirmó con esta denuncia lo que todo el mundo sabía, que parte de la banda del Gordo Valor robaba para la policía bonaerense. Es más, después de esa fuga que veíamos en pantalla, eso fue en septiembre del 94, un viernes a la tarde. Viernes, sábado, domingo, lunes a la tarde, Valor y la Garza Sosa que estaba entre los evadidos, intentan asaltar un camión blindado de la empresa TAP Torres, que venía con recaudación de los supermercados de Junín y Mercedes. Se visten como empleados de vialidad y en el acceso a la altura de la reja, habían colocado los conos, desvían el tránsito, y cuando ven venir el camión, empiezan a disparar con fusiles falco contra ese blindado. Había un grupo de policías de la DDI de la Matanza que sabían que ese asalto se iba a concretar, venían siguiéndolos en un colectivo de estos tipos charter, y uno de los policías cae por las balas de la banda de valor, a quien condenaron años después a 25 años de prisión por ese homicidio. Todo después de esta... ¿Cuánto ingenio cuesta el servicio? Porque por ahí podrían hacer un emprendimiento... Eso bien usado, tanta capacidad bien usada, imagínate. Los unicornios, por ejemplo, podrían ser. Pero no, no. Global, ¿no? Ellos siempre salen a robar, ¿no? Salen a robar. Es la única forma de vida que conoce, Francisco. La única forma de vida. ¿Se recuperan esos... No, no, Valor no pudo recuperarse. Mirá que Valor, si hay un personaje como Valor, como la Garza Sosa, como Julio Enrique Pacheco, o Trabajito Cabrera ahora, estos delincuentes pasan más vida, más tiempo de vida, detrás de las rejas que con la familia. Y no se recuperan. Valor... A ver, la Garza Sosa todavía no cayó en nada, no le encontraron nada. Habían detenido el año pasado, ahí en la zona de San Telmo, pero no se pudo comprobar que efectivamente estuviera cometiendo ningún delito. Lo detuvieron porque tenía un problema con los papeles del auto, nada más. que suele pasar a esta gente. Pero... El Super 8. El Super 8 firmado no tenía. El Super 8. Pero... Pero ¿sabés lo que pasó? El gordo Valor, dicen que ahora no... Dicen que ahora no... Jura no volver a caer en el delito, pero lo han sorprendido robando en persecuciones ahí en la zona de San Miguel, de Bellavista, con armas dentro de su auto. Pero no conocen otra forma de vida. Quizás ahora se calmen o quizás ahora estén manejando la banda de otra posición. Cortita. ¿Pacheco sigue preso? No. Pacheco falleció... Ah, murió. ...en un tiroteo con la policía. Había recuperado la libertad y falleció en un tiroteo con la policía. Gracias, Caraba. Por favor. El oscuro cronista de policiales del diario...